¿Y ahora qué? Tras la aplastante victoria del Sí en el referéndum sobre la independencia en el Kurdistán iraquí, Masoud Barzani, el hombre fuerte del ente autónomo, trata de calmar los ánimos tanto en Bagdad como en Teherán o Ankara. Barzani, que no ha desvelado aún si declarará o no la secesión, tiende la mano a Bagdad para negociar un nuevo estatuto de autonomía. En vez de amenazas y castigos, vengan y tengamos una discusión seria. Demos tiempo al diálogo. Seamos buenos vecinos. En cuanto a las naciones vecinas, no queremos ningún problema con ellas. Es mejor si cooperan con nosotros y juegan un papel positivo en la resolución de los problemas entre Erbil y Bagdad. Como muestra de cómo están los ánimos en la región, estas maniobras militares conjuntas turco-iraquíes en la frontera del Kurdistán. El presidente turco Erdogan advierte de que todas las opciones están sobre la mesa para hacer que la región kurda siga integrada en Irak, mientras Bagdad ha dado 72 horas a Barzani para entregarle el control de los aeropuertos kurdos.